¡Suscríbete! 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 No te va a dar tiempo. 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 ¡Vamos! 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 ¡Toraga! ¿Vas a probar como un pumpero esto? ¡Gracias! 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 No sé cómo funciona Nunca me voy a terminar de acostumbrar Creo que no debí haber tirado por... Por el Monster... Por eso de no tener muy claro cómo funciona... Pero bueno... ¡Gracias! 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 Vale Así funciona, pues Así funciona, pues Así funciona, pues Al menos ya sé cómo funciona exactamente